La historia de 3 grandes atletas. Conocerlas nos produce admiración, como la historia de Grupo Niusan, la empresa emprendedora con 25 años de innovación tecnológica en Argentina. En el agua voy solo, pero en cada abrazada está el empuje de mi familia diciéndome que pueda. Me siento orgullosa de liderar el proceso de producción. Somos más de 5.000 colaboradores trabajando juntos. En la etapa final del Maratón de Buenos Aires, logré pasar a los atletas favoritos. Los organizadores me confundieron con un intruso, me gritaron que saliera. Les costó entender que un argentino estaba compitiendo a esa escala. En Grupo Niusan, día a día, producimos con estándares internacionales y la inversión en tecnología e innovación nos permiten superarnos permanentemente. Comencé hace 20 años. Nunca creí ser una deportista de alto rendimiento, hasta que clasificé en mi primer juego olímpico. Hace muchos años llegué desde Córdoba para trabajar en Grupo Niusan. Acá hay tecnología e innovación. Grupo Niusan. 25 años creciendo junto a vos.